Bueno, pues esto está a puntito de comenzar, ya lo hace, arranca el partido, arranca la jornada de 18. Ahí se para, se gira, vuelve, toca el centro para Karen Naraya, tira el desmarque, Nago, buena pelota hacia Nago. ¡El control le pega! ¡Nooo! Una auténtica flecha, rompiendo la muralla defensiva. La número 6, Nagore Calderón. ¡El pase lo vio con los ojos de Águila Karen Naraya! Perdona que Robal Sevilla quiere más. Ahí va Jessica, frontal del área, le pega. ¡Fuera! Sigue subiendo como un cohete, se la deja Jessica, frontal del área. Se perfila, la abre a banda derecha, la subida de Débora García va a controlar. Ahí la mete Débora, segundo palo, salta Jessica, el larguero, el rebote, la saca el Valencia. La va a meter dentro del área, despeja Isa de cabeza, cuidado al balón rebotado, azul le pega. Fuera, jugadora del Valencia tumbada. De momento no se señala nada, azul para adentro, cuidado, ¡fuera! Lesiona arriba el Valencia ahora, de primeras la pared con Inma, es buenísima. Sigue Débora, mira qué velocidad tiene. Va a llegar a línea de fondo, mete el centro. ¡El palo! ¡El rebote Karen! ¡Corne! Creo que rematado por una jugadora del Valencia y el rebote Karen, que lo intentó de meter dentro. Ahí viene Karen con el 12 en la espalda, la va a meter dentro del área, buen balón, despeja al Valencia. La frontal, Nago le pega, arriba. Se ofrecen varias jugadoras. Es Karen de primera con Nago, buena pico del área, la juega atrás con Gaitán. Le pega, arriba. Ahí va Karen, mete el centro, punto de penalti, despeja al Valencia, le queda a Nago, el tiro al larguero. Final de la primera parte, ya todo preparado. Y arranca la segunda parte, arranca el segundo acto. Sí, solamente dejan a Ester atrás. Ahí va el Valencia, punto de penalti, cuidado al remate, gol. 50 de partido, 5 de la segunda parte, empate al Valencia, Sevilla 1, Valencia 1. Frontal del área, se la lleva bien Débora porque la pelota va hacia la banda derecha. Ahí recibe la 17, le pega al larguero. El rechazo lo va a pelear Michel, le pega a Michel. Gol, vamos. Gol. Otro palo más. Le recogió Michel Balconcelos, que se estrena como goleadora con la camiseta del Sevilla. Zurdazo al palo izquierdo de Noelia Gil y para adentro. Le mató ahí el Sevilla, directamente a Noelia Gil. La corta bien, Toni Peña, la salida de pelota de Valencia. Por banda izquierda sigue Toni dentro del área, le pega. Golazo, golazo. Gol. Donde duermen las arañas, marca la norteamericana y pone todavía más ventaja en el marcador. Golazo de Toni Peña. Sí, en el 43. Todavía estoy recordando cuando le... Y Andújar le pega, fuera. Rosa termina, avanza por banda izquierda. El desmarque de Toni Peña, la ve perfectamente. Frontal del área. Ahí va la 11. Sigue Toni, viene por dentro. Con la zurda. Frontal del área, le pega Toni. Fuera. Final. Y final, final del partido. Victoria, muy buena victoria del Sevilla. ¡Viva! 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 ¡Viva!